Buenos días a todos y a todas, vamos a la dirección para la comisión de edición de reglamento. Gracias a todos y a todas, vamos a la dirección para la comisión de edición de reglamento. Gracias a todos y a todas, vamos a la dirección para la comisión de edición de reglamento. Gracias a todos y a todas, vamos a la dirección para la comisión de edición de reglamento. Gracias a todos y a todas, vamos a la dirección de reglamento. Gracias a todos y a todas. Los puntos que vamos a ver el día de hoy son dos, ya los puso la regladora Miriam y no van a generar algún tema de acuerdos para la decisión de mañana. Así que es tres temas de trabajo. Pasado a esto, entonces ya les pido la secundaria técnica de la comisión, sí pasamos al punto cuarto de la comisión. Y el punto cuarto es la presentación y exposición por parte de la ciudadana Mónica y del ciudadano Josué para el proyecto de reglamento. Bien, recuerdan, se ha presentado un punto en la comisión, pero de parte del Instituto de la Mujer se descargó, bueno, obtuvieron un recurso. Entre esas partes del recurso de esa cantidad era también para aplicar el reglamento o el reglamento. Entonces, ya está la creación. Se le dio una pulidita de parte de nosotros también, porque es una rasuradita menor, pero de todos modos nos gustaría que nos pusieran este reglamento. ¿Qué viene normal? Y si lo tiene usted, usted también puede preguntar a la exposición, de lo más a la vez posible a lo que lo esté. Por favor. Bueno, yo quería nada más para la presentación y este, únicamente es, también no es el programa de transversalidad, este, es para aprobar el reglamento, porque en la regla de operación del próximo transversalidad, yo ya tengo que presentar el reglamento que se había hecho. También, bueno, nada más, una bíblica, una bíblica, una bíblica, por lo que se hizo de los talleres, de especial de trabajo y todo, en el mismo programa. ¿Es el resultado de todo? Sí, es el resultado de todo. ¿Puedo verles el tercer paso para que le den una? Muchas gracias. Gracias. Bueno, 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 bueno. Y, este, y con el licenciado Suéz estuvimos en contacto, estuvimos, este, preguntando más o menos qué era lo que se necesitaba, pero no me quedó en el momento del estítulo, y él fue el que le den un son. Bueno, ahí se quiere. Perfecto, gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es tosue, этоsina Martínez, soy abogado, este, y, bueno, bueno, tuve la, la posculpa de trabajar al licenciado de Moni, y obviamente de todos ustedes, en la elaboración del reglamento del Instituto de Partido de la Escuela de la Mujer. Su servidor es una especialidad de derechos humanos, tengo también algunos de los problemas en la Administración Pública y por ese primer reglamento me toca dar más o menos forma. Desde luego que todos los reglamentos son susceptibles de modificación y adecuación a cada una de las necesidades propias de cada una de las necesidades públicas, también se puede realizar por allá en el año 2008 el reglamento del Instituto de la Mujer de Yagualica y el objetivo, y colaborar también con el proyecto de la Cámara. Este proyecto del Instituto Nacional de las Mujeres de la Resultad de la Comunidad de la Resultad de la República es un programa federal que ya tiene, si no mal recuerdo, desde el año 2005-2006, ha ido cambiando, con el paso del tiempo su nombre, obviamente ha ido mejorando, todo es para mejorar. El Instituto de la Mujer de la República, si no mal recuerdo, ya estaba funcionando de una manera adecuada, nada más pues faltaba, para poder cumplir con los estándares que existían, hacía falta una reglamentación, ¿verdad?, algo que regular el actuar tanto del Instituto como de las personas que ahí laboran. No sé, eso sí, no sé si fue alguna observación, ¿no? No sé si fue alguna vez, no sé si fue alguna observación, pero bueno, pudiste acceder al proyecto, ¿verdad? En el reglamento del Instituto de la Mujer, yo cuando platicé con Mory la primera vez, yo le explicaba que esto es como los derechos humanos, van a evolucionar, necesariamente van a evolucionar. Tiempo atrás, en las administraciones del proyecto de la Mujer, había incluso un Instituto Estatal de las Mujeres, que hoy ya es la Secretaría de Igualdad Sustativa ¿verdad? entonces yo practiqué con hoy el primer detalle que vimos es ¿cómo o en qué nos vamos a enfocar? porque el presupuesto es del Instituto Nacional de las Mujeres ellos tienen un reglamento y tienen ciertas normas o bases a seguir y la Secretaría de Igualdad Sustativa es una Secretaría muy virtualista y muy actualizada que va en pro de garantizar de una manera más eficaz los derechos humanos de las mujeres incluso no, si ustedes pueden revisar el reglamento interior de la Secretaría de Igualdad Sustativa con el delito de mujeres no compartan mucho porque hay necesariamente esas tal vez el delito de mujeres está un poco ya quedado no está actualizado y en el Instituto de la Secretaría de Igualdad Sustativa es muy balbardista es muy a loco por eso las modificaciones tuve la oportunidad de realizarlas si considero que son adecuadas no tengo ningún inconveniente de hecho esto se trata de mejorar para aceptar un mejor servicio a la ciudadanía ¿verdad? había la incertidumbre no es incertidumbre sino que le comentaba un momento que el Instituto aparentemente pasó de ser no sé cómo lo tenía que hacer una coordinación a hacer una dirección tal vez allí es un poquito donde tuve yo la confusión a la hora de la elaboración del documento porque pareciera que se trata de un OPD pero en realidad no es que vaya tanto como si fuera un OPD una dependencia pública descentralizada sino que más bien yo traté de darle en un sentido como de una dirección pues algo como no tan autónomo del ayuntamiento porque es definitivamente depende del ayuntamiento ¿verdad? pero si ya no es como una coordinación que dependía tal vez si se haya mayor administrativa por ejemplo ¿verdad? eso por ese lado y por el otro lado respecto del patrimonio me había comentado Móni por ejemplo que ella tenía ciertos muebles o bienes muebles que son propiedad o patrimonio del del instituto porque se los se los ha ganado en proyectos en los que el instituto ha participado que no necesariamente son del ayuntamiento entonces incluso yo también como con una cuestión de algo acuadista ok pues si tienes muebles que son tuyos del instituto de la mujer como dirección pues claro que agregarle un apartado del patrimonio o algo o sea que igual es una cuestión tal vez innovadora no sé como es que se registraron como es que están inventariados esos muebles pero según me comentan hay un galato todos los muebles que son del instituto los bienes muebles no son del ayuntamiento sino que son del propio instituto entonces es parte de lo que tal vez vienen esas observaciones insisto no es que sea un OPD o sea no es el me queda claro que no es un OPD depende perfectamente del ayuntamiento nada más ese detalle pero sin ningún problema o sea definitivamente lo que ustedes confieren que es saludable oye platicanos del reglamento es decir que regula el instituto como lo lo importante es el reglamento pues nosotros vamos a dar los metidores para saber a estudiar el reglamento los institutos de las mujeres son un ente público que busca garantizar los derechos humanos de las mujeres México ha sido parte de diversos tratados internacionales los cuales México no cumplía incluso había multas muy importantes a la comunidad del Estado mexicano porque no se estaban cumpliendo con esos estándares de ahí que se ha venido dando una gran transformación a nivel nacional para poder garantizar todos los derechos que se garantizan bajo la representancia de los tratados internacionales de los cuales México forma parte también se hizo una reforma a la constitución en el año 2011 este reglamento de la mujer regula el actual del instituto las atribuciones facultades de atribuciones tanto de la directora y como del demás personal que elabora en el instituto el personal que elabora en el instituto es un grupo interdisciplinario constituido por una trabajadora social una psicóloga una abogada y obviamente la titular ¿verdad? y el área administrativa no estaba jurídicamente definida mediante un reglamento cuáles eran esas facultades de atribuciones del instituto de la mujer básicamente eso es lo que regula el reglamento es decir ¿qué se requiere para ser titular del instituto de la mujer? ¿verdad? ¿qué se requiere para trabajar como abogado por ejemplo en el instituto de la mujer? ¿qué se requiere para ser trabajador social? etc. ¿qué hace el área administrativa del instituto de la mujer? las instituciones debidamente establecidas ¿verdad? por ejemplo un abogado del instituto de la mujer estaba leyendo las observaciones y estaba leyendo pues que no no tienen permitidos los abogados de unidad cosa que yo no conocía en el principio es nada más se va a limitar según las observaciones nada más a la asesoría digo no es como el DIN yo me refiero mucho por el reglamento también que el reglamento de DIN los abogados del DIN significan un poco entonces yo digo ¿qué? no es así claro no es así entre ellas como veo las observaciones con la armada va a ser la asesoría nada más ¿verdad? el abogado pues va a mirar asesorías para recibir va a acceder a todo tipo de enfermedad ¿verdad? hombres y mujeres pero desde luego van a caminar más a las mujeres en sus víctimas de violencia ¿verdad? hay una ley de acceso a la asesoría de violencia ¿verdad? y ahí el abogado pues cuando atiende a estas personas a estas mujeres que son víctimas de violencia o que acuden por cualquier otro servicio que es toda la mujer que ya rápidamente podrás ver si es víctima también de un delito o si puedes participar en algún programa en el municipio 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 de la abogada la trabajadora social e ir canalizando la mujer para dar una atención a la ecuada para que pueda salvaguardar su derecho ¿verdad? la trabajadora social obviamente ya viene a alinear una usuaria al instituto de los objetos pues primero es la trabajadora social ¿verdad? ¿cuál es el motivo de su visita? ¿cuál es su problema? si es alguna cuestión tal vez legal canalizar a la edad si es una cuestión tal vez este de que los mismos trabajos sociales puedan realizar ¿verdad? tal vez haya el mismo solucionar su problema solucionar su problema tal vez incluso de llevarla con la psicóloga ¿verdad? la abogada requisita esa asesoría política legal respecto de cualquier problema que acuse la vida la trabajadora social pues desde luego la función del trabajo social es un trabajo más bien humanitario este tal vez la remoración de un experiente ¿verdad? este canalizar orientar a la usuaria para que pueda salvaguardar ese asunto que la llevó a buscar ayuda ¿verdad? al instituto de los objetos la psicóloga desde luego dar terapia psicoterapéutica realizar valoraciones psicológicas tuve la la dicha en el año 2017 de participar como apoyo auxiliar en el instituto de la mujer por dos meses nada más la abogada del instituto de la mujer salió y tenían algunos asuntos pendientes y tal vez también hay que definieran el reglamento porque la anterior abogada incluso llegaba que litigaba divorcios con mucho consentimiento incluso se presentaba como asesora jurídica de las víctimas del delito cuando había un delito específico no sé si lo vi que la licenciada la historia ella cuando llegaba a la mayoría de las usuarias que veía que eran víctimas de un delito inmediatamente las compañeras de la compañía de un delito global asistalía presentaba la denuncia ella se llamaba como asesora jurídica incluso acudía a las audiencias al juzgado penal ahí al concilio de hecho global en este no va a ser posible ella nada más asesora jurídica entonces la psicóloga pues si va a elaborar valoraciones psicológicas respecto al estado emocional de las víctimas aquí si viene un detalle que hay que ver la forma de cómo se va a solventar porque por ejemplo la fiscalía general del estado que son cuatro agentes en el distrito público de Patuclán sin embargo está centralizado en el distrito 2 en materia penal pero atienden usuarias de todo distrito electoral como son de Estadocán Rodrigo incluso va más allá porque Estadocán es el distrito electoral sin embargo si están dentro del distrito judicial según el distrito judicial se atienden víctimas de todas estas localidades de Estadocán de Estadocán de Estadocán de San Miguel San Miguel San Miguel etcétera y la fiscalía se apoya mucho en mí y en el instituto de la mujer para la elaboración de las elaboraciones psicológicas de las víctimas del delito cabe recordar que hoy en día la violencia familiar tiene cinco hipótesis antes nada más como decíamos la hipótesis física esta mujer que era violentada a golpes sufrió violencia familiar hoy en día la ley general de acceso a la mujer es una vida de violencia dispone cinco hipótesis violencia física económica racial sexual psicológica entonces en el código penal el artículo 176 del código penal del estado de San Francisco dispone como violencia familiar únicamente dos hipótesis la violencia física y la violencia psicológica y se puede pinturar al proceso a una persona en persona por cualquiera de esas dos para ¿cómo demuestras una violencia física? pues con un parque médico de lesiones ¿cómo demuestras una violencia psicológica? con una valoración psicológica entonces todas las mujeres que llegan a denunciar hechos de violencia intrafamiliar o violencia familiar de cajones de cajones se le manda hacer un parque médico y una valoración psicológica ya se me han ganado la carga de trabajo que le están dando a mí que ustedes lo deben de saber para desahogar un poco esa carga de trabajo se están apoyando un poquito en el instituto de la mujer aquí esas funciones de la psicóloga y ahí sí me gustaría que lo debatieran un poquito ustedes que tienen la facultad de que al menos a la psicóloga sí le permita ir más allá de sus funciones ¿por qué? porque hay que tener en cuenta que una profesionista psicóloga analiza hace su valoración psicológica y evite un resultado donde evite si tiene una afectación o no y qué tipo de afectación tiene moderada general etcétera los psicólogos hacen pero existen algún apartado sí exactamente en la carrera de las instituciones de las instituciones así es a partir del 19 las funciones están para este apartado de la psicología yo me me senté a platicar en varias veces tomar un catéfono que era la psicóloga del Instituto de la Ciudad Lucero ella pedió lo que hacía ella prácticamente yo traté de darle forma y establecerlo en el reglamento ¿verdad? ella todavía estaba en el Instituto de la Ciudad Lucero de la Ciudad Lucero de la Ciudad Lucero de la Ciudad Lucero yo le podría decir que hace un abogado ¿verdad? pero de psicología necesito que usted le diga cuáles son sus atribuciones sus funciones y hasta dónde y yo me atreví a poner esto de un poquito más allá para que puedan acudir los psicólogos ante el juzgado o ante la fiscalía ¿por qué? porque un abogado es un técnico de derecho nada más interpreta la ley pero un psicólogo entra a la integridad a la integridad de los barrios ¿verdad? y se presenta esa valoración como una prueba ante el juzgado ¿verdad? ¿por qué les pediría que esto sí lo vean que no nada más sea como que la usuaria vaya al instituto porque como es una cuestión muy personal y los psicólogos se vienen por una norma oficial en materia de psicología esta prueba esta valoración se presenta como una prueba en contra de un acusado y a veces es necesario si sobre todo se va a la juicio que la persona que emitió esta valoración defienda su dictamen defienda su valoración es decir podemos cambiar el abogado porque el abogado es un técnico del derecho pero no podemos cambiar de psicólogo porque quien ha seguido exactamente quien verificó la afectación emocional del usuario al momento de ser valorado fue esta persona en específico ¿verdad? y si es bien importante es bien importante dar ese seguimiento ¿por qué? porque ya tuvimos un problema en el estado penal con una psicóloga de ti que ya no está trabajando en ti un abuso sexual igual aquí en donde la psicóloga dijo es que yo ya no trabajo en el ayuntamiento oye yo con ese hermano tú hiciste la valoración nos vamos a ir a funcionar por favor necesitamos que comparezcas a la audiencia del nicho y que defiendas su dictamen es que yo ya no me acuerdo y pues si tú fuiste la psicóloga o sea por favor no pues si yo no puedo hay problemas y el incluso en el dinero el problema es que en ese asunto estamos en que no vamos a poder analizar el cantidad que está siempre la reparación de un año y vamos a poder demostrar la relación emocional trae un abogado particular el abogado particular se va a comer y luego alumbar con esa prueba con esa intención de que en específico la psicóloga sí pueda exceder esas funciones del área del instituto para que cada valoración que realice pueda darle acompañamiento adecuado ¿verdad? incluso un poquito más allá si lo consideran prudente a ver de elaborar según un contratito que vaya a trabajar en el ayuntamiento si elaboras alguna valoración y llegas a ser requerido incluso posterior bueno pues es una responsabilidad que tiene ¿verdad? eso no sé ustedes cómo lo puedan valorar pero en sí el síntesis el reglamento regula las atribuciones de la titular del instituto de la mujer de la psicóloga del instituto de la mujer de la abogada de la trabajadora social y el área administrativa eso regula el reglamento del instituto de la mujer perfecto muy bien muchas gracias efectivamente desde el puro nombre reglamento interno de la dirección del instituto de la mujer es toda la vida toda la actividad interna y ya se vean especialmente las atribuciones de cada funcionario público y su actual hay preguntas hay algunos pronunciamientos adelante la idea es hoy decir una propuesta lo que queremos en la comisión de la actividad como le hemos hecho de hecho siempre es la intención de aprobarlo en lo general y en lo particular a ocupar las dudas ya en nuestro momento lo llevamos los cuidados y en la siguiente comisión ya aterrizamos precisamente las dudas que nos juegan también aquí en la comisión siempre nos pudo como al grano y al grano cuál es precisamente el asesor el abogado que funciona en el instituto de la mujer el abogado es si nos vamos primero es para subir el tema que hay otra ahí pero es si nos vamos a ser el abogado de cualquier tema de violencia o asunto de asesoría nosotros la propuesta es limitarse nada más al tema versorial pero lo podemos hacer también podemos ir a que sea más que sea que presente denuncias que ellas etcétera eso es un debate que vamos a es un gran tema otro tema es fíjense en la distribución del artículo 9 fracción segunda el artículo 9 es para ser designada como director del instituto se le dan los siguientes requisitos y entre todos coincido y la segunda perdón es no ostentar ningún cargo político partidista al momento de ser designada es otro tema que hay que discutir en la comisión y el otro técnicamente lo que platicaste de la psicóloga que yo si lo veo bien ¿se me hizo? que si lo veo yo bien como lo gasto y lo pasas en reglamentos que tenga participación en tus procedimientos jurídicos porque es una de las observaciones que se hicieron en reglamentos el artículo 9 de fracción primera dice que para ser designada como director del instituto de una mujer se requiere ser mujer les quería aclarar por qué lo puse así de hecho fue incluso antes lo que hemos platicado en el reglamento interior de mujeres es un requisito el ser mujer porque acuérdense que en aquellos tiempos era un instituto de mujeres la Secretaría de Igualdad Constantiva ya no en el anterior sí entonces ahí sí por eso lo hacía porque pero ahora tenemos que valorar o sea eso no creo que porque ahora la de Igualdad Constantiva nos pueden atacar por ponerse para que ustedes vean tenemos que tener mucho cuidado en qué ponen ahí donde pusiste sí lo vi entonces acuérdate que ahora es Igualdad su significado y entonces eso nos puede decir prácticamente es que lo que yo detecto desde la presidencia de la comisión pues es un gran sistema que quiere más bien la eliminación no 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 hay más creo que esta parte a razón de lo que ustedes han detectado a grosso modo porque vamos a afectar posteriormente me tomen mis más puntos adelante ¿quién se toma el uso de vos? ¿de regidores? no, pero vamos a analizar después ¿no? sí, pero a ver esa pregunta o qué nada más compañera de eso del Instituto de la Mujer que decía que tenía que ser mujer pero el Instituto de la Mujer lo arropeado dice ¿se es ciudadano o ciudadano mexicano? ¿no está? ¿andé? ¿se es el muro? ¿el que usted no? ¿no? no, no ¿el que usted no? ¿el que usted está? ¿este fue? ¿este es una de las aclaraciones? sí muy bien entonces ¿alguna directora que quiera algo de la vista? ¿sí? muy bien entonces muchas gracias Mónica al ministro eh pasamos a la votación bueno la propuesta es en lo general nos la llevamos otra vez y al menos ya la siguiente citada que tenemos aquí en la comisión discutiríamos el tema del artículo 9 presión segunda que tiene que no tiene que ser de cargo político no el asunto ¿por qué lo pusiste ese? porque en el reglamento de 10 mujeres y las entidades de valores activas están así en eso o sea pregunto pregunto este es interno y de aquí a ver se pueden mover muchos corpos por eso es reglamento interno así es todos ustedes nos tenemos que basar al federal y al estatal pero puede haber sus movimientos es una base yo me di como base para dar la idea pero no ustedes sí o sea eso es la que no es un problema y nos llevamos internado también del abogado para ver si le damos más contribuciones internamente y confirmaron todo el tema del psicólogo ¿les parece? si también sumamos si hubiera la otra entonces adelante entonces si quieren sometemos la votación que se apruebe en lo general el proyecto de reglamento interno de la dirección del imputado y le dicen quien esté a favor le va a dar muchas gracias aprobado gracias y gracias a su en su en su ya vamos a la siguiente reunión en la cual este ya vamos a les agradezco la oportunidad de todos ustedes de participar con ustedes y obviamente digo le comentaba la verdad que si tienes más correcciones van a comprar los servicios para dar un buen servicio es un proyecto de hecho ustedes ya van a ver que en realidad lo que mejor funciona para el ayuntamiento para la mejor lo que se hizo de la zona nos apoya muchísimo y yo ahorita que no en cualquier cosa le hablamos porque él nos asesora muchísimo ahorita él nos está trabajando con nosotros también por un modelo de reglamento y eso entonces para dejarnos de porque se dijo que bueno teníamos destinado para para y eso él nos asesora de todos y nos ahorita y yo creo que en la comisión de ya de de rector de 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 ¿no? y todo vamos a presentar el proyecto ¿no? me imagino sí si 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 estamos muy bien muchas gracias gracias Muchas gracias. Ya salieron las reglas de operación, entonces si yo tengo que mandarlo, ¿no? Ahí se está aprobado por cariño para que lo podamos hacer. ¿Y cómo andamos en fechas? Tenemos 10 días a fríos de cuando salieron las reglas de operación. Yo pienso que se va a alargar un poco porque la plataforma está muy lenta, entonces ya nos va a dar un poco más. Llego al 100. Llego al 100, no puede ser. O sea, no lo puedo meter a la comisión hasta... Sí. No, le vamos a obligar. De todos modos, en tu red de operación, llena todo requisito y yo tengo una constancia de que se aprobó lo que está acá, una comisión. Y lo trabajamos, lo revisamos, lo volvemos a comisionar y lo metemos en la sesión del 20. Pero no tenemos la prioridad de la operación. Muy bien. Sí, la de que se sale el tema sale, tenemos que sacar, pero sí, no creo que no, no es lo que se va a hacer. No, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a hacer, no es lo que se va a hacer. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, gracias. El punto número 5, les traemos el uso de la voz de Ciudadano Zapado Mora y a Iris Carvena para el tema del formulario. Gracias. Presidente, dale, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Estamos aquí para fundamentar y exponer los motivos por los que solicitamos la modificación del reglamento del Fondo de Oro. Nosotros hemos tenido varios cambios del Consejo, donde tenemos actas en cada una de ellas, donde revisamos precisamente el reglamento y apoyados por el licenciado Alfredo a través de Mauricio, que nos acompañó. Hicimos varias observaciones del reglamento en el que había varias, en el marco legal, en algunas fechas que estamos por corregir, hicimos las observaciones, desaparecer la figura de los préstamos que venían considerados en ese reglamento y solicitamos al licenciado el reglamento y también hicimos la modificación del reglamento. ¿Por qué? ¿Por qué les aparecieron? ¿Por qué les aparecieron? Bueno, de hecho, voy a hacer un poquito de historia. Cuando recién entramos a esta administración, comenzamos a sesionar primero para ver el tema de la entrega del fondo de ahorro que había caminando. Bueno, posteriormente a eso, nos dimos a la tarea de revisar el reglamento, encontramos varias inconsistencias en el reglamento. En cualquier inconsistencia, parece que hubo una conclusión al momento de elaborarlo, en el que se confundió el tema gama de ahorro con el fondo de ahorro. Son cosas muy distintas y con manejos diferentes. Entonces, se vio y se determinó que sí había esta conclusión por la interpretación que había. Partiendo, como por ejemplo, el hecho de que las personas tenían que firmar una solicitud de pertenecer al fondo de ahorro. La naturaleza del fondo de ahorro es una administración de previsión social. Y para que puedas hacer previsión social, debes ser de o de quién, no puede ser de quién, quién sí y quién no. Si no es de forma general, no puedes considerar una organización de previsión social. Otra de las inconsistencias que había era de que las personas en el reglamento actual tienen la facultad de retirarse. Y en el caso del fondo de ahorro, no, no se puede, solamente una vez a la vez. Entonces, viendo todo esto, nos dimos la tarea de revisarlo y había también muchas cosas, cuestiones de forma, no de fondo. El fondo era el mismo, pero redundaba mucho. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿quiere el derecho a pertenecer al fondo de ahorro por los servidores públicos despacitados? Y el otro equipo decía, ¿viene el derecho a pertenecer al fondo de ahorro directores, jefes? Si ya están diciendo que son todos allá, ¿para qué lo repiten? ¿Sacan? ¿Vamos a ver? Cositas de ese tipo. Lograriamente fundamentar en el fondo, que trae aquí la modificación, dos cosas. Primero, establecer realmente que es un fondo de ahorro. Se establece y se reglamenta como un fondo de ahorro. El fondo de ahorro para que sea como tal, no hay que cumplir ciertas condiciones que sí las estamos cumpliendo. Como es la aportación igualitaria de tanto del empleado como del delongamiento. Estamos dentro de los límites legales, que es no más de un 13% del salario. Se entrega una vez por año. El tema de los préstamos es un poquito controversial y lo vimos en el consejo. ¿Qué más que beneficios generaría situaciones de repente incómodas? ¿Por qué? Puede suceder a alguien que pide un préstamo, que fallezca, que pide una licencia, que sea una baja conflictiva para un problema en el que no puedes disponer de manera inmediata de sus recursos para solventar la falta de dinero. Y si en ese momento llega el cierre del periodo en el que ya es obligable entregar a los trabajadores, ¿quién va a poner ese dinero en tanto se resuelve la situación? Entonces, viendo todas esas, aparte, la legislación, la ley del IESA, el producto del IESA, menciona que para que esto pueda ser reducible, el módulo del dinero que hay para préstamos tiene que estar invertido en dependencias autorizadas por el SAT, por el gobierno federal, en sus instrumentos de inversión. No podemos tenerlo, por ejemplo, en el banco de aquí de la esquina, no. Otro punto por el que también nos vimos limitados a seguir manteniendo el tema de los préstamos. Tenemos dos años, tres, que tenemos una prestación en el banco en la nómina de Bajío por el tema de, está en la nómina que tenemos un seguro de gastos médicos. Mismo que en este año se vio disminuido, no bajaron 50 mil pesos de prestación. ¿Por qué se vio disminuido? Precisamente por el tema del fondo de ahorro. La negociación original con Bajío que se dieron en la administración pasada fue que después de un cierto flujo de efectivo y flujo de dinero que pasa por esas cuentas, ellos a cambio nos daban la prestación. Cuando nosotros incorporamos al ayuntamiento, el tesorero en turno vio que el dinero estaba sin ganar. Entonces, dice, lo prometo inversión. Al meter la inversión, queda fuera la disponibilidad del banco. Entonces, los promedios mensuales, al bajar los promedios mensuales que tenían incomprometidos y la siniestralidad que tuvimos de cobros de cérculos de gastos, el banco viene en negocio y dice, no les puedo seguir manteniendo la prestación. Aún así sigue siendo buena prestación porque ningún otro banco no la da. Entonces, como estrategia, el dinero se tiene que estar subiendo inversión, bajando inversión. Subiendo inversión, bajando inversión. Para poder cuidar los promedios mensuales de saldos y que no sigan respetando la prestación y que sigan beneficiando a los trabajadores. ¿O sea, cada mes un dinero de inversión? Dos por días. Tiene que estar dentro. Tiene que estar dentro de un día, dos, tres días y así. Eso es para no perder el beneficio del seguro de gastos. De otro modo, apelándonos a lo que dice la ley en el reglamento del ICR, pues tenemos que utilizar, creo que es solo un entero CET y esas cosas, eso es un instrumento de inversión federal. Y dice de los años, no dice ni siquiera una parte o tener ahí algo, no. Dice que el remanente, haga la diferencia del remanente, tendrá que meterse a su conductivación. Entonces, viendo esas complicaciones, el consejo, decidimos que no... Pues no vale la pena el beneficio de estar complicándonos la vida. Por una posible situación no quiere decir que suceda. Entonces, decidimos no instrumentar ya el tema de los préstamos y dejarlos realmente como el fondo. Pero hay dos maneras que registraron el beneficio en el banco. Ya nos mataron mejor a los dos. El beneficio, sí. Del 50%, o sea, solo al 50%. Pero el 50% sigue siendo, los 50 mil pesos siguen siendo, bueno, no lo va a dar otro banco, no lo va a dar, no lo va a dar. No, 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 no. No, 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 de hecho se los hicimos, ni Bancomer. No, no, de hecho fue parte de las negociaciones que hicimos para ver a dónde íbamos a invertir el... En el momento como consejo tuvimos que decidir a dónde íbamos a mantener la inversión del fondo de ahorro. Entonces, ninguno nos pudo competir o pudo competir con esa prestación. Bueno, en ese momento todavía eran 100 mil pesos cuando se hizo esto. Sí, estaba muy bien. Y, no, era muy bien. Pero, bueno, son otros asuntos por los cuales también decidieron detener un poquito el pago. Y sumado a esto, el flujo de efectivo. Entonces, considerando todos estos asuntos, aparte de que también la condición de que es... Y en el reglamento se establece la condición de que tienen que ver temas con navales. Luego los conflictos que los hay en gestión de navales para que pueda pagar o porque el otro no pagó o porque se fue. Entonces, son conflictos que realmente no... Tradicionalmente causan más conflictos que beneficios. Entonces, el objeto del fondo de ahorro es fomentar un ahorro y que solvente sus necesidades. En un momento dado, cuando lo reciban, más que ser una fuente de financiamiento. Para eso hayan sus instrumentos como la caca de ahorro. En su momento se podría proponer como otro instrumento. Y ese sí, es voluntario, se decide cuánto quieres aportar. Si te quiere retirar, te retiras, se te da tu ingreso. O sea, es que estaba combinado. Exacto. Cácula de ahorro y caca de ahorro. Y es como ese tipo de error. O sea, es como por incluso la ley no es muy específica porque la ley a veces dice ahorro. Y no dice si es caca o si es cuando habla ahorro. Lo único que hace diferenciar a veces son los sistemas de ahorro para el retiro. Pero todo lo demás, hay veces que hace referencia como fondo o como caja. Entonces, es normal que se confundan las personas en el momento de interpretar o de leer el instrumento. Pero el fondo real de la modificación es esa. Y hacer un poquito más de gerible, 36 hojas, dejamos en... ¿Cuántas? ¿Dose? 12 hojas. Y dice lo mismo. O sea, les traigo. Habíamos que hacer algunas cosas y corregimos algunas cosas. Como por ejemplo, venía la fecha de entrega el 31 de marzo. Y no puede ser 31 porque ese es el último día del descuento. Entonces, tenemos que trasladarlo. Y también se corrigió esa parte. ¿Eh? En los primeros 12 días de fin. Sí, no quisimos llegar a la presión a sacarlo. Pequeños de la edad de ese tipo. Pero lo trascendente es todo lo que venía relacionado con el préstamo. Aparte de otras cosas que también aquí venían. Y digo, pues, me imagino pues que es mucho leer. Pero venían algunas cosas como... En un reglo te decía que tenías derecho a un mes de salario para pedir prestado. En otro te decía que tenías solamente el monto que tienes ahorrado. Entonces, se contradecía. Pero como de final de cuentas decidimos no perder el préstamo. Pues ya no impacta, ¿no? Es la... El motivo por el cual es muy fundamentado. O sea, para no tener en caso de lo que nosotros aprovechamos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Ese es fundamental el no voy a prestar. Sí. Ese era mi pregunta. ¿En qué no vamos a fundamentar para poder autorizar ese tipo de cambios que son importantes? Que a lo mejor alguien en una emergencia lo pedía, ¿sí? Entonces, ese era... ¿Pero vale? ¿En la ley no lo pegan? ¿Está claro? No, 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 no. Pero es importante lo que voy a hacer autorizar es saber por qué. Porque hay que respaldar a la gente. Y nosotros también estamos. Para el que ocupa dinero de repente puede ser muy difícil de explicar lo de esto. Entendelo. Entendelo. Y pues si mejor no lo dejas entrever. Exacto. Pues sabes que es que no está en impuesto, ¿no? Yo en experiencias anteriores, en experiencias con empresas privadas, siempre ha existido las dos modalidades. Incluso la caja sigue siendo un problema. No crean que también es fácil. Porque ahí está sujeto. Como la caja la tiene que administrar un comité, un grupo votado, un grupo designado. Yo ya tuve la mala experiencia de que el dueño de la firma se fue. Se fue y jamás volvimos a salvar de él. Faltaba un mes para entregar la caja y se cortó un todo. Después protegimos eso con las firmadas. Mancomunadas. Son experiencias. Pero luego entre el criterio, como se supone que los puestas no deben de irse formando. O sea, llega uno, luego llega dos, luego llega tres. O sea, de repente, entre el mismo comité hay así como que la brinco, lo saco. Es un poquito complicado. Bueno, en la empresa que estoy, no tenemos caja. Se decidió mejor. Ellos tienen un fondo de ellos, de la empresa, en el que se estudia muchísimo a quién sí se le va a prestar, a quién no se le va a prestar. Y de ahí se le va a prestar. No es de los trabajadores. No se genera interés en nada, pero ha sido más sano manejarlo así que con una caja de oro. Siempre hay conflictos en las cargas. Porque luego la gente trae urgencias. Trae necesidades mayores a lo que le puedes prestar. Y otra limitante es que en préstamos grandes tú no puedes descontar más del 30% de lo que se da. El salario no puedes descontar más del 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, pues también es una limitante de que de repente los plazos pueden no alcanzar y sobrepasar el tiempo, la temporalidad de la entrega del fondo de oro. Entonces, sustancialmente es eso. No solo, digamos, el duroso de la modificación. Lo demás es pura forma, un nuevo reacomodo, reestructuración. Lo que habrían visto de FECA, recuerda que ahora con el aumento se podría aumentar más para que no les... Para que no impactaran en el incremento. Que puedan porcentrar, o que el concentraje también creciera. O sea, cuando uno se le aumentó el incremento en nómina. Sí. ¿Recuerdas que aquí también queríamos que miras si el fondo de ahorro podía crecer a una... O sea, podría ser haber un incremento. Ahorita no sería santo. Por el tema presupuestar... Para que no impactaran en los impuestos de... Sí, pero ¿se acuerda que hice el comentario de que tenemos que estar previendo el tema de la mudanza al seguro social? Entonces, porque también hay restricciones y cuestiones de integración de salarios. Entonces, si ahorita me cuesta 100 pesos y yo integro de una manera inadecuada o incremento una prestación de una manera que ya no sea deducible, o que no cumbre parte integral del salario, si me cuesta 100 pesos, me va a costar 110. Entonces, ya no podemos ponerlo en riesgo de esa parte. Por eso... Ah, eso no, eso no, o sea, eso no lo comentaste ese día, o sí. ¿No lo comentaste? ¿No lo vamos a hacer? No. Bueno, este, yo creo que sí, porque incluso comenté que por eso le íbamos a insumbrar por los salarios. Para ya no incrementar las prestaciones y no se salieran del... No, a lo que sería el comentario que te lo iba a saber con ellos, a ver que si... Con un iris para ver que no subiera un acuerdo con lo que aumenta el fondo de ahorro. No, yo no me acuerdo con el fondo de ahorro. ¿Que no se impasa el fondo de ahorro? No, no, no. Que nos dedujera más para que no impactara y no... Si no, todo lo que subió subió... Ah, lo que iban a quitar es el impuesto. Ajá, esa era la idea. No, pero el rey no puede que el fondo de ahorro es no deducir el derecho. Sí. Es decir, el fondo de ahorro no es la parancia. No, por... Sí, por eso. Ella dice que el incremento que hubo lo margen el fondo de ahorro para que nosotros... No, no. Para que no grabara. No, eso es para que no grabara. Ah, no, pero es que va a haber un punto de hace que se salen de... Yo lo hago con eso en el capítulo. No, no lo hago con eso en la comisión, pero lo iba a la capital. Claro. Y es para que no impactara en el trabajador en cuanto a dar un impuesto. Entonces, si quieren, igual podemos presentar la propuesta y regresarlo, pero ahorita hago uno. Ah, yo pensé, hasta pensé cuando me quedé el punto de cada propuesta. Yo sí le había solicitado. Si no, haz de cuenta lo que se les aumentó casi casi se van a quitar en impuestos. Entonces, al diseñar, o sea, sí se va mucho. Sí, la parte, pues sí está bien, puede apuntar, pero este 4.5% prácticamente no alcanza a aplicar para el... Va a valer un principio. No, va a tener apenas cero, o sea, no va a tener cero. En todos, en todos. No, no va a tener cero, pero... Ah, ya, ya, ya. Ahí está, pero no va a tener más en el resto, sí. Entonces, será ese en el resto. Bueno, pues que ya nos estamos perdiendo los otros que ves. Bien. Es la propuesta de la que nos hace el... ¿Es comité? Pues es un consejo. Algo que quiero también hacer notar, es que esto lo pasamos desde el dolor del año pasado, está muy detrasado, porque ya vamos a tener que entregar y todo, y estamos trabajando, o sea, de alguna manera fuera de... Bueno, entre comillas, fuera del reglamento, porque estamos dando préstamos, no hay una idea que tiene un préstamo. Qué bueno, chico. Hasta ahorita. No hay algo. Sí, yo quiero notar el tema del préstamo, porque trae todo reglamento, ustedes traen bien su historia, pero tienen su forma. Recordemos, pues, que los presidentes municipales, todos, les llegaron las personas, y daban préstamos a la inscripción. ¿No? Llevan las personas, y con temas de enfermedad, temas de riesgo, y el presidente municipal tiene que... prestaba, y pues, suavele lana. Lana buena, y la prestamos a los trabajadores. Entonces, con este reglamento, lo que se fue, ok, ¿qué crees, presidente? Para que tú estés más tranquilo, muchas veces los presidentes, pues, nos ponían a ser una, pues, y cada uno, ¿no? Y, y en ese tiempo, hubo también préstamos, inclusive a regidores, hubo préstamos, no sé si me cuelden, hubo préstamos a directores, hubo préstamos a mucha gente, y fuertes. Entonces, lo que hicimos fue, ¿qué crees, presidente? Oye, con la valencia de presidente municipal, fue, tú no vas a tener ya, ninguna discusión de prestar, y lo vamos a pasar al fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque el fondo de ahorro, mientras que no tiene rendimientos, tú no puedes, tú no puedes dar préstamos. Entonces, no me gasté todo. Ese fue el delánico, no es el que estuviera mal. De hecho, los reglamentos son para trascender. Si en su momento dado, este fondo de ahorro, se va creciendo, se va creciendo con otras dinámicas, pues, en su momento dado, también puede tener áreas de préstamos, por eso es que no afecta. O sea, no afecta al que no quede la préstama. Si es una idea, el comité del consejo, que lo quiera en el lado, pues yo también, no le voy a olvidar, y ya quitas de dudas de todos, ¿no? Y además, no está como un pantalón. Así es. Eso todavía no es. La pesta de bancos, la carga de desagradores. Entonces, ese fue el mismo del reglamento, ¿sale? O sea, no fue como que, ahí era la desorden. Yo, yo me, bueno, de alguna manera, es parte del trabajo. La gente que se ha llegado y se ha acercado a mí, a pedirme por alguna necesidad. Claro. En su momento, yo creo que se ha hecho el 8 de box, como yo creo que muchos de nosotros lo podemos haber hecho, con alguno que se nos acerque a pedir que salga, cuando es una cantidad moderada, o funerario, o todo, ¿cómo se te pasa? De los funerarios, está el problema. ¿Eso es de alguna manera? Tenemos protección, el servicio funerario está protegido, el munción está protegido, pero también hay un instrumento para prestaros que se llaman las protecciones del Estado. Sí. Y es a donde yo los mando. El problema es que cuando vienen, porque ya deben allá, entonces, se van bien. Entonces, están medio cañón resolver, a ese nivel, las problemáticas económicas de la gente. Nunca alcanzan, jamás. Sí. Entonces, y luego, le deben las pensiones, le deben las tarjetas del banco, y le deben las opres a rollo, y aquí te van a pagar hasta el final. No, y eso es de baño. Y eso es de baño. Y eso es de baño. Sí. Como autoridad, como gobierno, como ente, como rijo, pues está, como prestación, la administración, ahí sí nomás quedaría los conmemorales, y lo voy a dejar de ahí, pero el grosso de la población de los servicios públicos tiene la facilidad. Y eso es barato, tiene la infección, no es dinero costoso, es dinero barato. En fin, eso es el resumen, y les contaba esto, sí, creo que ya hubo que, en razón de lo mismo, lo que pasa es que hay una fracción que dice, cuando el servidor público decida retinarse al fondo de ahorro, les serán cubiertos los intereses, es que aquí no es la decisión, entonces esa no va, no puedes tú retirarte, a menos que te des de baja, eso está contemplado en otro, en otra fracción, entonces esa parte, yo le quitaría, y en el kilo que te comenté, dice, la separación de grandes automáticas verificaciones de los dos de sus aportaciones, yo le agregaría ahí que, por dejar de pertenecer a la administración pública, sería automática su baja, y tendrá derecho a recibir sus aportaciones, acumuladas, nada más, aquella de los intereses, yo no puedo dar intereses a la gente que se da de baja, no tengo ni la forma, de saber cuánto, ha habido un rendimiento, como para el tema, yo le gustaría tener los intereses, si usted sabe que estábamos, si, nada más en esas dos, de lo que ya tiene, esas serían esas dos observaciones, que acabo de leer ayer, ¿qué les parece la primera propuesta? Bueno, primero para que estén tranquilos, va a estar un tratamiento antes de que se expida, para que ustedes ya tengan todas esas aportaciones, es decir, antes de, ya, o sea, ya lo voy a sacar, pero me refiero que, cuéntenme el compromiso, la condición, digo, vos, para que sea antes de que se entregue el fondo de ahorro, para que tengan ustedes los manejos, es que ya estamos operando, vamos a lanzarlo, es que se está operando, no puede ser antes de que, o sea, es que o no más, nosotros que se pudieran, o sea, sí, 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 o sea, lo que requiero es que, para los que se digan, requiramos, sí, siendo ellos, que están operando con un reglamento que no sea autorizado, o que no sea renovado y que podemos tener problemas, para mayor funcionamiento, porque, pues, es que, más bien, estamos operando de manera incompleta en función del reglamento actual, incompleta porque, no sé qué cambiar las fechas, este, realmente no estamos a operar, ¿y por qué nos estamos a operar, un problema, de repente, no trabajan nada más en tu forma, de sacarlo, por ahí esté, esto tenemos que, acomenar que el trabajador lo vea, o sea, parte de nuestra obligación, así es, y tenemos que generar, bueno, ahora hay que buscar, junto con ustedes, un pequeño plan de la visión social, un soporte, por esta prestación, cuidado, pero así, ¿qué les parece que ahora sí, nos mandan un último formato, un último, pues, así, a la voz firmadito, o por todos los consejos, la verdad, pensamos que a ver, esa es la propuesta final, para darle una última, y en la siguiente sesión, digo, ustedes me van a hacer el documento, y créanme que la verdad, tú siempre, ya no trabajamos en la condición, para saber que ya no hay, nada más, de restricción, hay falta esto, incluso, si ustedes, en la revisada, si no están ahí, algo así medio, por algo, la cosa obviamente, expulirlo, ¿no? nada más, si quieren, para esa última, ¿no? que este, es un chaleco, así que, ¿sí? Sí, sin problema, aquí no se hace, ni la cuarta, no, simplemente, es, estamos, nos damos por enterados, puedes poner ahí, este, notificación de cambios, de la viso, o actualización de la viso, actualización de la viso, ¿qué es una actualización? Pues es que, como son muchas, cosas, por eso, se opta por, se opta por, quito este, pongo este, ya, se abroga uno, y se pone el otro, porque, es que, puntualizar todo lo que se, Es mucho, espectálogicamente es mucho, si, es mucho, Sí, pues de 36 a 12, y, ¿cómo es? ¿Eh? No podemos decir, cada cosa, porque, sí, perfecto, como que, muy larga, entonces, bien, muchas gracias, pasamos al punto sexto, muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, pasamos al punto sexto, que son puntos varios, hay puntos varios, y bueno, pues vamos al punto octavo, en la clausura, pues bueno, muchas gracias a todos, señores, le hemos terminado, esta comisión, a las 11 horas, 15 minutos del día, 108 de enero, muchas gracias, gracias. Gracias.